El Gigante de Acero fue testigo de una tarde llena de emoción y nostalgia, al recibir a grandes figuras internacionales y mexicanas que han dejado huella en la historia del fútbol. Este partido de leyendas se llevó a cabo en el marco de la preparación para el próximo Mundial, que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, siendo Monterrey una de las sedes principales en territorio azteca. Figuras de talla mundial como Gianluigi Buffon, Andrea Pirro, Alexandro del Piero, Carles Puyol, Didier Drogba, Diego Forlán, John Terry, Julio César, Javier Zanetti, David Traseguet, Yuri Yorcaez, Claudio Rodríguez, Alex y Lalas formaron parte de la FIFA Legends. Equipo dirigido por el experimentado entrenador José Peckerman. Por el lado de las leyendas mexicanas estuvieron presentes jugadores icónicos como Osvaldo Sánchez, Jorge Campos, Ricardo Osorio, Francisco Javier Maza Rodríguez, Jorge Torres Nilo, Miguel Ayun, Paul Aguilar, Pavel Pardo, Braulio Luna, Guillermo Franco, Francisco Quiquín Fonseca, Aldo de Nigris, Oribe Peralta, Luis Matador Hernández y Jare Borghetti, bajo la dirección del histórico entrenador Bora Milotinovic. El partido se jugó en una cancha reducida con nueve jugadores por equipo y tiempos de 30 minutos cada uno. Desde el inicio, el espectáculo no defraudó. Andrea Pirro, uno de los más apasionados, fue el encargado de abrir el marcador, desatando la emoción de los aficionados. Del lado mexicano, Jorge Campos, ex arquero de la selección, sorprendió al no solo defender su arco, sino también adelantarse como delantero y anotar un gol que levantó a todo el estadio. El partido estuvo lleno de jugadas emocionantes y terminó con un empate 3-3, lo que llevó a definir el encuentro en tanda de penaltis. En los disparos desde los 11 pasos, Guillermo Franco falló uno de los tiros para el equipo mexicano, permitiendo que las estrellas internacionales se llevaran la victoria con un marcador final de 5-4. Al concluir el partido, ambos equipos dieron la vuelta al campo para recibir la ovación del público, en una muestra de respeto y admiración por las leyendas que brindaron su talento en el campo. Xavi Hernández elogió al fútbol mexicano, destacando que tienen muchas similitudes con el estilo español, y recordó a figuras como Rafael Márquez y Javier Aguirre como grandes referentes del balonquí azteca. Además, Yaluigi Buffon dejó un mensaje lleno de admiración hacia Hugo Sánchez, Rafael Márquez y Jorge Campos, calificándolos como grandes embajadores del fútbol mexicano. ¡Gracias!